Bien, retomamos la información deportiva, hablamos ahora de dos antioqueños que se le midieron a la dura travesía de cinco días en los Andes chilenos con su bici de ciclomontañismo. Esta es una aventura para los amantes del ciclomontañismo de gran fondo. En Chile están 33 representantes colombianos, donde se destacan los antioqueños Sebastián y Juan Pablo Mejía. Veamos. La Patagonia chilena es el escenario donde por estos días varios ciclomontañistas de todo el país, incluyendo a dos antioqueños, viven una gran aventura sobre ruedas. Los competidores podrán acceder a lugares maravillosos con vista a volcanes, con vista a lagunas, a lagos maravillosos, a ríos de aguas cristalinas. Y lo mejor es la calidad de cada uno de los senderos por donde la competencia va a circular. Ciclomontañistas comunes con retos extraordinarios hacen parte de este desafío en el que se debe cruzar la cordillera de dos Andes en tan solo cinco días. Este año tenemos la presencia de 24 países. Obviamente Chile es el país principal, obviamente porque a los chilenos les queda mucho más fácil llegar. Pero también hay una gran presencia de competidores argentinos, que también les queda bastante cerca, competidores brasileros. Y en cuarto lugar viene la delegación colombiana. Son alrededor de 33 participantes de Colombia, dentro de los cuales hay varios competidores del equipo CCRE. El Trazandes Challenge de Chile es una carrera por etapas con más de 400 kilómetros, donde los pedalistas de montaña se miden al reto de largo aliento y con la rivalidad de cerca de 350 deportistas de todo el mundo.